Si siempre tú me hubieras dicho la verdad, no habría un motivo para regañar. Me hubiera guardado dentro de mí, la llama del amor que siempre te pedí. Y no me quisiste dar, ahora te puedes marchar. Hubiéramos podido llegar a oír el ritmo de dos corazones al latir. ¿Por qué no quisiste oír mi voz? Ya está de para darle una solución. Yo te quiero olvidar, ahora te puedes marchar. Tuya, tuya, no puede mi decisión cambiar. ¿Por qué sufren mi corazón? Por culpa de aquel amor. ¿Más no te diste cuenta de que no se puede ayudar? Con el cariño que otro te he podido dar. Y tú has decidido volver a mí y que te entregue lo que antes te ofrecí. Comprende que es tarde ya, ahora te puedes marchar. ¡Más no te diste cuenta de que no se puede ayudar! ¿Por qué sufren mi corazón? Por culpa de aquel amor. Y tú has decidido volver a mí y que te entregue lo que antes te ofrecí. Comprende que es tarde ya, ahora te puedes marchar. Comprende que es tarde ya, ahora te puedes marchar.